Hay un balcón, es el mentiro, no es uno más. Ve, aquel bello ritmo, este derrociamos, sus encajes de hierro. Tra, tra, su, su, limpio cristal, entre, entre, tira, borda, pi, ve, quitar mi llave el carmelo. Cuánta historia, cuánta historia encierra cada piegue de su piel. Casi un siglo de poesía en su camina, quien la vicio más acá y su verde mar, quien se muere más por su atlamea. Tú, que bordaste tanto verso punta a punta, eres hábito constante del verbo amar y estandarte de la virgen marinera. Aunque sé que jamás te han gustado los honores, deja que sea a tus pies ramo de flores.